Una vez más, atletas de Olimpiadas Especiales pondrán a prueba su valentía, entusiasmo, dedicación y destrezas en el Torneo de Bocha. Este 20 de marzo, en las instalaciones de Bocha de la Villa Olímpica, a partir de las 9 de la mañana, todos podemos. Asiste y se parte de esta competencia. Te invita Gobierno de la República, Dirección Ejecutiva de Deportes, Olimpiadas Especiales y TNH. ¡Gracias!